Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, me gustaría agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Brian Bruno, Walter Angelino, Pavel Hansa, muchas gracias por el apoyo Cracks, se los digo de corazón. No todas las batallas se ganan avanzando, no todas las retiradas son derrotas, avanzar es una estrategia, retirarse es también una estrategia. El triunfo está en saber analizar las oportunidades y dar un paso atrás cuando se necesite. Gracias soldados por recibir el llamado de una nueva misión, el día de hoy quiero mostrarles el potencial de un arma de fuego, con una configuración eficaz. En esta última temporada, la HS, la escopeta más efectiva, considerada la más poderosa, tuvo un nerfeo bastante notorio, lo cual abrió paso para el uso de la escopeta VY-15 y la KRM, dos armas de fuego con un poder devastador. Por eso, el día de hoy quiero mostrarles el poder arrasador de la VY-15 en su versión legendaria, acompañado con una clase bastante competente. Presta atención soldado, y analiza estas situaciones conmigo. Mi compañero me hizo el favor de convertir mi arma en legendaria, así que veamos que tan bueno es sin ninguna configuración. Se acercan dos enemigos, buen momento para darle uso a esta escopeta legendaria. Baja confirmada. Uno de mis compañeros fue abatido. Me acerco a ayudarlo. Detecto la presencia de otro enemigo aproximándose. Hago el cambio de arma, para terminar de matarlo y no dejarlo escapar. Al parecer son dos botsitos. No importa, me llevaré las bajas, u otro lo hará. Ya tengo la legendaria VY-15, con una clase muy eficiente. Mi compañero lo ha retirado de la caja. Vamos a ver qué tan letal es. Lanzo unas granadas de humo a la posición de mis compañeros, para darles un poco de cobertura mientras se recuperan. Y al mismo tiempo me acerco para ayudar a mi otro camarada. Listo. Baja confirmada. Se escuchan disparos, y no muy cerca de aquí. Necesito acercarme, para seguir probando mi poderosa VY-15. Airdrop, ha sido delivered. Estos enemigos están posicionados en un espacio bastante cubierto, por lo que cuentan con muy buen margen de ataque. Atacarlos a la ligera será muy mala idea. Solo tengo que acercarme. Mis compañeros los han forzado a curarse. Aprovecharé el despiste para acabar con ellos. Listo. Baja confirmada. Desde mi punto de vista, esta skin legendaria no está nada bueno. Su diseño es totalmente diferente. No es nada llamativo. El efecto de muerte es lo único que me convence. Pero el sonido de disparo simplemente no me gusta. Y esta es la configuración que se usó en el arma. Puedes probarla si quieres. Elicion de disparo. Gol que es 30. Vimos al aiguo. . . Muchas gracias por ver el video crack, que no se te olvide suscribirte y compartir el video, hasta luego. Gracias por ver el video.